Exactamente. Nosotros, dentro de la Escuela de Arte, tenemos la carrera de fotografía y todos los años realizamos estas jornadas fotográficas que se llaman Zulux. Este año en particular decidimos, y bueno, también un poco producto de volver a la presencialidad, de la necesidad de estar en contacto todos juntos, trabajando, de visitar este museo que queda en la ciudad de Iriarte. Es un museo histórico donde hay muchas maquinarias ligadas con la parte agrícola. Es decir, es muy representativo de nuestra zona, de nuestra zona agropecuaria, agrícola. Y también hay materiales ligados con el ferrocarril. Hay reconstruida una pequeña estación de Iriarte. Incluso hay un vagón de subte. Ahí estamos viendo. Exacto, de los primeros que estuvieron en la línea A en Buenos Aires. La famosa línea A que es del año 12, 12 pero de 1912. Exacto. Bueno, entonces aprovechamos realmente ese lugar que está muy bien organizado, muy bien distribuido para realizar nuestras prácticas fotográficas. Y de repente generar con nuestros alumnos distintas actividades vinculadas con... En este caso, fíjate, parece que hablamos de dos cosas distintas, ¿no? Pero las consignas tenían que ver con la ESI, justamente. Algo que trabajamos en la escuela extra, digamos, en todas las materias, con trabajos vinculados con esta temática que es tan contemporánea, tan presente. Contanos qué es la ESI. La ESI, bien. Es educación sexual integral, es una ley que hace... Esperá, que me cuesta relacionarlo. Sí. A ver. Ahí está. Las consignas que nosotros le dimos a nuestros alumnos para trabajar en ese contexto histórico que nos lleva al pasado, ¿no? Sí. Trabajar desde la imagen fotográfica, el presente y el futuro, que implica la ley de la ESI, donde se trabajan ideas de identidad, de narrativas no binarias, que fue un poco el desafío que nosotros le planteamos a nuestros alumnos en ese contexto, ¿no? Que nos lleva de alguna manera al pasado, a eso que es parte de nuestra identidad. Sí, obvio. Pero que necesita, bueno, estos jóvenes necesitan vincularse con esa identidad y a la vez ir creando la propia. Claro, porque era otro mundo también, ¿no? Exactamente. Entonces, un poco fue el desafío de generar imágenes en estos espacios tan tradicionales, tan desconocidos también para ellos, porque son muy jovencitos nuestros alumnos. Sí, sí. Y bueno, y ahí trabajamos con actores, llevamos tres actores que estuvieron posando y, bueno, bajo las órdenes de nuestros alumnos. Así que la verdad que fue una jornada muy interesante. Se hicieron una fiesta, ¿eh? Con todo ese marco impresionante. Todo ese material, sí. Además, lindo día les tocó. Les tocó un hermoso día, fue el 27, el martes pasado. Nos atendieron muy bien, es un lugar muy cálido, te atienden muy bien, hacen una visita guiada, que por supuesto para nosotros fue muy, muy necesaria, porque dio a conocer muchas de las maquinarias y de esos lugares. Claro. Ahí tenemos, bueno, lo que están viendo es justamente la señora que nos hizo la visita guiada y ya después, en un segundo momento, nos dejaron solos hacer estas producciones. Fíjate lo que es la reconstrucción de esos lugares. Yo lo veo, yo le decía a Facundo, viendo las imágenes, y además no lo he visitado personalmente, pero viendo las imágenes digo, esto es un gran set de filmacios. Totalmente. ¿No? Podemos hacer una película acá con la... Muchas películas se pueden hacer ahí. ¿No? Realmente, sí. Es excelente. Sí, sí, porque de una calidad y de una resolución, todo, porque hay incluso hasta como barrios construidos con casitas, donde tenés, bueno, veíamos ahí una tintorería, una lavandería, todas... Y la biblioteca de Frondizi, ¿no? La biblioteca de Frondizi. ¿Entera está? Entera. ¿Fue donada o comprada por...? Sí, sí. Por los dueños... Por Marzol. El señor Marzol, ¿no? Claro, Marzol es alguien de Iriarte, que bueno, tiene este predio donde está toda esta instalación, y sí, él accedió a esa biblioteca, por supuesto está toda resguardada, uno puede mirar un poquito de lejos, y es un material riquísimo, ¿no? Yo recuerdo haber viajado en estos vagones del subte con mi hijo, que se ponía delante de todo, porque bueno, ahora los subtes tienen el conductor y ya no se puede mirar más el túnel. Pero en estos vagones sí se podía mirar el túnel, y era una fiesta porque parecía que ibas en una... Sí, en una cápsula del tiempo. Sí, en una cápsula del tiempo, y además era como una especie de montaña rusa, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que todavía en la Ciudad de Buenos Aires viajan, hay algún tour los fines de semana, creo que, con estos vagones, que son históricos y que funcionaron más de 100 años. Sí, 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 y que están en muy buen estado, ahí hay uno, lo pudimos visitar, pudimos, bueno, hacer sesiones fotográficas ahí. Realmente, digo, están todas las instalaciones en muy buen mantenimiento. Y nos comentaban también, por supuesto, que los visitan de todo el país. Claro. Se puede visitar la página web y pedir ahí turnos para las visitas, ahora en el tiempo de primavera-verano, por supuesto, tienen más disponibilidad horaria, pero realmente muy interesante. Y el Zócalo dice acciones de la Escuela de Arte, como para poner un marco genérico, ¿no? Porque también la escuela, obviamente, está en este proceso de la vuelta a la presencialidad que ha sido difícil, complicado o fluyó. Bueno, nosotros tratamos de que sea lo menos traumático posible, ¿no? Desde mediados del año pasado fuimos incorporando cierta presencialidad. Nosotros tenemos, por nuestras carreras, profesorado en artes visuales, cerámica, bueno, lo mismo fotografía. Tenemos mucha práctica que se hace en las aulas que son preparadas para tal fin. Por lo tanto, necesitábamos volver a la presencialidad. Esto lo fuimos haciendo desde mitad del año pasado hacia fin de año. Pero este año volvimos con todo, con toda la presencialidad. Y es realmente recuperar el hacer académico, el contacto con los alumnos, con las materialidades, reconocerse. Había alumnos que no se conocían porque se conocían virtualmente a través de las clases virtuales. Entonces, realmente fue un año muy interesante en ese aspecto para recuperar esas prácticas que son propias de la educación que por lo menos nosotros brindamos en la Escuela de Arte. Porque fueron casi dos años así, ¿no? Exactamente. El 21 más o menos ahí. Ya recién este 22 ya la cosa volvió a la normalidad. Bueno, quienes quieran visitar la escuela, informarse, ¿dónde está? Ya te cuento todo. Ya saben todos dónde está, pero pon las dudas. No, 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 pero lo vamos a decir. La escuela se encuentra en la calle Saavedra y Chacabuco. Nosotros, esto sobre todo para la gente que ve de la zona, ¿no? Nosotros tenemos una formación profesional terciaria de nivel provincial. Brindamos títulos terciarios, pero con validez nacional, por supuesto. Y toda, digamos, esa educación estatal es gratuita. Las inscripciones empiezan ahora en el mes de noviembre. Así que aquellos que quieran estén atentos a nuestras redes sociales, que ahí se van a publicar todo lo que tiene que ver con la inscripción y la documentación necesaria. Pero también, para aquellos que son de Junín y quieren visitar la escuela porque están pensando, porque están indecisos, el 26 y 27 de octubre, hacemos nuestra jornada formar, abrimos las puertas de la escuela, los alumnos muestran las producciones. Ustedes nos han visitado. Sí, sí. También hay exposiciones de, bueno, de todo el tipo de producciones, pero también de ponencias. Y bueno, ahí los invitamos también a conocer. Se puede visitar con la familia, se puede ir y consultar, conversar con alumnos, con docentes, por si tienen interés en nuestra escuela de arte. Yo que soy un guía de turismo frustrado o aficionado, ¿no? Ese edificio fue asistencia pública, fue museo de arte y escuela de arte. Y escuela, sí, sí. Tiene una historia porque yo siempre digo, fíjense en la puerta que dice AP, asistencia pública. Sí, exacto. ¿Por qué la AP? decían algunos. Exacto. Parte de ese edificio es, por supuesto, patrimonio histórico y hay todo detrás una parte nueva, nueva ya de hace unos cuantos años, pero que acondicionó el lugar para una escuela que crece. Tenemos una matrícula importante, tenemos muchos egresados, realmente somos un referente dentro del noroeste de la provincia. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Romina. Gracias por la invitación.